¡Suscríbete al canal! Ahí teníamos una de pistolas que creo que nos pedía. Me estoy esforzando, vale. A ver, vamos a empezar a tirar cosas. Mira, esto lo tenía que haber vendido, joder. Venga, de whatsapp, de todas maneras, ¿qué me va a dar? Las plumas fuera, uno de grasa fuera, ocho de hueso fuera, centiteta de arena fuera, centiteta de piedra fuera. Las abejas, no sé, a ver, recetas que nos da para hacer miel, ¿no? Vale. Vale, vale, vale. Esto es para hacer miel. De momento lo vamos a conservar. Uf, me da un... Yo caga, tío. Vale, esto por aquí. Vale. Esto está a esta altura. Está por aquí. Venga. No, no, está abajo, ¿eh? Está abajo, gente. Está abajo, ¿eh? Está aquí abajo. Vale. 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 Hola, Gordi. Ven aquí, ven aquí, Gordi. Ven, 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 que tengo una cosa para contarte. Mira. Prendete fuego. No se prende el fuego aquí. Mierda, ¿y este? Pero, a ver, ¿y estos? ¿Pero de dónde han salido estos, tío? Es que no, no, aquí los hombres no chillan, no dicen nada. Tío, es que no dicen nada, ¿eh? O sea, no gruñen. Vale. No, no lo encuentro, ¿eh? No, no lo veo. O sea, eh, para allá. 3,2 metros. ¿Está aquí abajo? A ver, 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 espera, espera, que me está, me está. Vale. Ah, mira dónde está, tío. Claro que me tengo que, me tengo que volver a subir. Vale. Anda, que de verdad, tío. ¿En serio? Vale. Vale, lo tenemos. La cuestión es ahora, ¿por dónde salimos? Supongo que será por ahí arriba, ¿no? ¿Dónde estábamos subiendo antes? Venga, vamos, por aquí. Bueno, la basurilla. Lo que estoy juntando es basurilla, básicamente. Vale, por aquí, supongo. Que no sé cómo salir de aquí, ¿eh? ¡Baja, baja! Vale, por ahí, por esa puerta, ¿será? A ver. Mira, acá hay munición. Mira, me la voy a llevar. Bah, qué hijo de puta. Vale, o sea, ¿tengo que volver a salir por donde entré o qué? No, no lo pillo. Vale, por aquí no puedo. No, no, no lo estoy pillando, ¿eh? Vale, ¿aquí me he quedado encerrado o qué? No, no sé cómo salir de aquí dentro ahora, joder. Vale, aquí puedo salir. Vale, 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 vale. Y esta está cerrada. ¿Y cómo la abro? Porque esta tenía 5.000 de vida. No sé cómo abrir eso. Porque nosotros, ¿por dónde entramos? Nosotros entramos por... Por allí. Ahora mismo estoy perdidísimo, ¿eh? Estoy perdidísimo, gente. Vale, por aquí, ¿será? Pero ¿y cómo se abre esa puerta? Vale. Adiós. Y adiós. Vale, ¿cómo se abre esta puerta? A ver, por aquí. Vale, es por aquí, ¿no? Ah, mira, aquí está el luz, gente. Venga, cierra esto. Así looteamos tranquilo, venga. Pero ya me parece a mí también que le faltaba luz. Vale, vamos a ir mientras... En lo que llegan estos... Eso sí, me estoy... Petando de cosas, ¿no? Ahora mismo me estoy llenando de cosas. Si no se... Mira, mira, eso es un mod, ¿no? Yo creo que se lo podemos poner a la escopeta, a lo mejor. Para que cargue más cartucho. ¿Vale? Vale. Vale, vamos a ver. Libritos para leer. Así nos liberamos un poquito de espacio. Venga, hay todo el espacio que nos liberamos con esto. ¿Qué más? Esto es para vender. Vale, esto lo podemos tirar. Esto lo podemos tirar. Y esto lo podemos tirar. Venga, y así tenemos un poquito más de... Vale, no. Vale, y por aquí, ¿no? Vale, aquí se abrimos. Y aquí nos vamos. Venga, chao. Nos fuimos. ¡Mierda, mierda, mierda, perrete! Adiós. Chiquititos estos, tío. Aparte son difíciles de ver, ¿eh? Se han tenido cuenta de que están siempre como... Se meten entre las hierbitas y es difícil de ver los cabrones, ¿eh? Vale, tengo una... Rotura. ¿Qué cojones me pasó en la pierna, tío? Vale. Vamos a ver de agua. Venga, vamos a enchufarnos un agua. Y vamos a enchufarnos esto. Venga. Vale, Jen. A ver, ¿qué tenés? De nueve, ¿no? Uh, diez más de cinta de embalar. Uf, pero es que claro. Ahora la munición. ¿Qué tenemos? Setenta y... Sí, creo que la munición, gente. Uf. Bueno, sí, la munición. Voy a tener que seleccionar la munición porque... Cinta de embalar me viene... Me vendría de puta madre, pero... Venga, munición. Vale, no se acaba todavía, ¿eh? No se acaba todavía. Busca, busca. Y elimina al zombie 128 metros. Venga. Venga, vamos a... Eso sí, espera. Espera, espera, espera. Hay unas cosas que quiero hacer. A ver, inventario. A ver. ¿Qué tenés por aquí? A ver. Analgésicos, vendajes. Tenemos nueve todavía. Tablilla. Venga, me voy a comprar tablilla. Creo que la vamos a necesitar ahora para esto. No sé si necesitamos una tablilla o qué. Pero bueno, me la llevo por si acaso. Y ya está. Voy a cartuchos. 10. Son 330. Ni 10 puedo comprar, gente. No, no, no. Nada, nada, nada. Bien. Nada. Nada. Espera, a ver si esto me sirve para... ¿Dónde está? A ver si esto me sirve... No, no puedes usar eso ahora. Vale. Vamos a casa a soltar cosas, gente, primero. Y después vamos a la misión. Porque ahora mismo... No sé si necesitaré un yeso. O simplemente es una... Sí, yo creo que no es una rotura cuando necesitamos yeso. Son estas que tenemos que esperar a que se nos pase el sol. Y para que se pase tenemos que ir a esta velocidad todo el tiempo. No podemos andar. No podemos hacer nada. O sea, no podemos correr. Porque si corremos... Cuanto más corremos, más sube la... La pierna. O sea, la... Cuanto más corremos, más... Peor es, vamos. Venga, vamos a ir soltando cositas por aquí. Vale. Esto se lo podremos poner en la escopeta, a ver. No. ¿Y en la pistola? Tampoco. Vale, esto... Esto es... Ah, vale. Para una armadura. Vale, 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 vale. Vamos a ponérselo a ver a esta, supongo. A ver, o a esta. Sí, a ver. Vamos a modificar aquí. Vale. Y ya está. Venga, abajo tenemos ahí un montón de idiotas. Es que te la tiran abajo, eh. Fijaros como ya me la han dejado. Vale. ¿Dónde tenemos que ir nosotros? ¿Dónde está esto? ¿Para allá? Venga. Ah, está aquí al lado. Venga. Vale, lo mismo. Vamos a ir tranquilito, gente. Ahora mismo voy rápido, pero bueno, para llegar rápido aquí. Pero además vamos a caminar. Porque aparte necesitamos curarnos la pierna. Y para curarnos la pierna tenemos que ir a paso de tortuga. Así que vamos a ir así. Según lo que vayamos encontrando, usamos una cosa o la otra. Aquí hay que limpiar. Así que nada. Esto está abierto. No había emulición, no. Sabía. Sabía, cacho mierda. Sabía que iba a encontrarme alguien por aquí escondido. Qué hijo puta de juego, eh. Vale, a ver. Esto me va a dar plástico y papel, ¿no? Venga, me llevo el plástico. Aquí no hay nadie. Vale. Mierda. Mierda, 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 mierda. ¿Estás muerto ya? ¿Te has hecho mierda? Sí. Vale. Vale. Me gusta que las balas traspasen como, bueno, como en el vanilla con esa habilidad que podemos pillar. Mierda. ¿Qué cojones? Pero. ¿Qué? ¿Con qué me están dando, gente? A ver, no me he enterado. No me he enterado lo que ha pasado, eh. Ah, esta tía te tira con... ¿Te tira cosa o qué? ¿Te tira flecha? Venga, rompe aquí, arriba, aquí, 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 aquí. Así te puedo meter. Mira, aquí. Aquí, aquí, aquí. Es Lenderman, venga. Venga, te ayudo. Venga. Adiós. Adiós. El Lenderman. Saludos. Vale. Avioncete. Que no estaría mal ir a pillar lo que suelta el avión Uh, llave Tenemos llave Estupendo, tío Qué bueno tener llave ahora, eh Vale, 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 nos la vamos a poner aquí Aunque sea nivel 1, me la suda Pero... Vale, esto por dónde continúa, a ver Ah, ahora el Enderman Vale, no había muerto el cabrón Venga, recarga Nada por aquí, nada por allá Venga, a ver que estos cabrones se te esconden detrás de las paredes Vale, ninguno corre, ¿no? Venga Uh, flaco Esa cuando la cuentes no te la van a creer, eh Qué feo que has caído, hermano A ver, a ver Vale Vale Otro más que no corre Vale, nos quedan 5 minutos y se nos va ya esto, eh Venga tú, sale de ahí, ¿no? No sé por qué gasto los tiros potentes en esto Vale, para arriba, venga A ver, vamos con esto, por si acaso Ya estoy infectado Joder Ya me han infectado ¿En serio, tío? Y no hemos pillado ni una puñetera miel, eh Hijo de puta Hijo Qué hijo de puta este juego Por favor, de verdad Venga, no quiero correr Vale, y me ha subido otra vez la cosa, ¿no? Tío, no tenemos ni una miel No hemos encontrado ni una sola miel en todo el juego, eh De momento Vale Venga, siguiente Siguiente habitación, venga Aquí ¿Aquí está el loot ya? Vale, entonces falta este, ¿no? Vale Venga, adiós Ya está, ¿no? Venga Juntamos loot Vale, soltame una miel, por favor Venga, a ver si Venga Una mielcita Una venda, tío En todo eso una sola venda, de verdad Vale, mira Una nivel 4, eh Bien, 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 bien Bueno Creo que Qué mala leche tiene el juego Con el tema de las infecciones, eh Ya la segunda infección que tenemos Y no la podemos curar, eh No conseguimos nada Nada para curar las infecciones O sea, es una puta mierda esto, eh Pero bueno Es lo que nos está tocando No podemos hacer nada No es papel, tío ¿Qué cojones? Guarda papel en el váter, tío Dinerito te lo puedo creer Pero ¿Papel? Vale Eh No caigamos más Que cada vez que caemos Nos rompemos más la pierna ¿Qué nos quedan? Tres minutos y medio Cuatro Vale A ver, eh ¿Y la llave? Mira, esto fuera La llave aquí No, esto Con esto no, ¿verdad? Me parece que con esto No va esto Un punto de XP ¿De verdad? O sea, por hacer esto Pues nada Como nueve puntos Ah, cuatro Bueno, no No vale la pena hacer esto No nos da nada Mierda Venga, vámonos Eh Intento no correr Pero, tío Es que si no corremos Uff Bueno, nos quedan dos minutos y medio Vamos a ir tranquilitos Y Corremos Si se complica Eh Total, estamos aquí al lado Eh Más que nada Por así Ya nos queda ¿Cuánto? Dos minutos y medio Bueno, igual tenemos la infección Pero ya se nos ha Se nos ha Disparado la infección, eh Vale, ahí tenemos El Ledrup Gente, vamos a Jane Eh Yo creo que en lo que Vamos a Jane Hacemos todo lo que tenemos que hacer Eh Se nos quita ya la La penalización Del hueso Este que tenemos roto O no sé qué O la lesión que tenemos Y Podemos ir ya De una corrida A buscar el airdrop Dale A ver Eh Mira, y ahora me da más balas, eh Ahora me da más balas Me da cocktail molotov Sí, me da llevar las balas Y hemos terminado Ahora sí hemos terminado La bici, eh Hmm Mirá que buenas cosas te da, eh La bici Sí, la bici, gente Mirá, 2500 fichas Llave inglesa Pero no, la bici La bici, la bici Vale, a ver Puedo ver tu inventario un poquito Así te vendo algunas cosas Como por ejemplo esto Esto Venga, y estas cuatro Te las dejo aquí Te las regalo ¿Qué más? Esto es papel Venga Para ti Y Ya está Vale, a ver Eh ¿Qué podemos Llevar? A ver Aloe Vera Creo que esta la necesitábamos Para hacer los vendajes ¿Verdad? Eh No sé cuántos Tenemos dos Y creo que con tres Tres, seis Tres, seis Tres, noventa Vale Vamos a llevarlo Porque creo que esto lo necesitábamos Para hacer los vendajes Para la misión esa que teníamos Así que por allá los tenemos ahí Por si acaso Nos van a venir de puta madre ¿Qué más? A ver Podríamos llevar la parrilla Tenemos Me la llevo, eh Me la llevo la parrilla Me da igual, gente Me da igual Eh La parrilla ahora mismo Ventanos Estos cinco Bueno Esto no lo voy a vender Y Ya está Venga Misiones Eh No, pues Ya Estoy en nivel uno todavía Bueno Ya nos vemos mañana Cuando ya Cambien las misiones A ver ¿Cuánto nos queda ya? Ah, ya se nos ha ido, ¿no? Vale, vale, vale Ya se nos ha ido Así que Vamos a Buscar el edro Y nos vamos para casa A guardarlo todo Vamos a cerrar la puerta Sobre ya Y no se la vamos a dejar abierta Vamos porque lo tenemos aquí al lado Mira dónde ha quedado, tío Arriba una Vale La cantidad de cosas que te da Qué bien Vale, por ahora vamos petadísimos Pero vamos a liberar un poco las cosas Vamos por lo menos Vamos a quitarnos A ver Esto 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 Y esto Vale Esto si lo he visto No No Entonces Esto Vamos a Desguazar Desguazar Venga Todo esto lo vamos a desguazar Resistencia al frío Resistencia al calor Vestir Pero esto es un pantalón largo O un pantalón corto A ver No es pantalón largo Vale, nos quedamos con este Entonces este lo desguazamos Vale Que necesitamos tela Esto es necesario para camiones 4x4 Vale, 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 vale Mira Una barrena No me he dado cuenta, tío Y una atornilladora de impacto Nivel 1 Todo Pero bueno Ya no me he dado ni cuenta, eh Vale Estupendo Venga Vamos con la bici Venga Venga Ya estamos con la bicicleta Gente Bueno, bueno Ya empezamos a avanzar Lo que pasa es que me gustaría avanzar también En el otro tema, eh Pero bueno Ya poco a poco Poco a poco, eh Entonces vamos a soltarlo por aquí No quiero dejarlo ahí en la puerta Porque estos se pueden agolpear aquí Y me da miedo de que se pongan a romper aquí la puerta Estando la bici al lado Y me rompan la bici Así que nada Vamos a dejarlo ahí donde la dejamos Está bien Vale Vamos primero que nada Primero vamos a poner la parrilla Venga Vale, ya tenemos la parrilla Vale, vale, vale Tenemos esto Tenemos Vale, tenemos Esto A ver Esto es 16 Y esto es 17 ¿Qué me estás contando? O sea Es mejor La llave inglesa nivel 1 Que La atornilladora de impacto nivel 1 ¿Esto qué es? Bueno Yo qué sé Venga Vamos a guardarlo esto por aquí de momento Ahora mismo no lo vamos a usar Vendaje ¿Esto qué es? Gato encubierto Ah, por sigilo Vale, vale Para sigilo Vale Vamos a ir guardando estas cosas por aquí A ver Esto Esto sí aquí Tenía que haberse lo vendido a Jen Vale Hay que hacer una cajita ¿Esto qué es? ¿Esto qué cojones, eh? ¿Es como una bala de cañón? ¿O qué? Bueno Esto Para rifles automáticos Que nos va a venir bien Mira, mira, mira Tenemos uno para pistolas Ya tenemos uno para la pistola Para cuando Que ya le queda poco Vale Rifle automático Tenemos esta Esta es de tubería Pero bueno Vale Vale Estamos Ya un poquito a poco Está costando mucho La verdad Este juego Pero poco a poco Vamos avanzando Gente Vale Tela ya tenemos 274 Bien Estos que son cartuchos Para cartorretas robóticas Vale Y los 100 cartuchos Que nos ha dado ¿Dónde los ha ¿Dónde me los ha dejado? ¿No hemos pillado 100 cartuchos de bala? ¿O no? No, ¿verdad? Estoy flipando ¿Verdad? Que sí Vale Vale Vamos a soltar Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Hay cosas para vender A Jenjang Esto no tenemos Ah, aquí está Si ya me parecía A mí Vale 300 balas Ya tenemos de estas Vale Esto sí creo que tenemos allí Vale Tenemos de estas Ya organizaremos un poquito mejor todo De momento Salud Velocidad Detiene Ah, vale Detiene Estos son los vendajes normales Y estos son los vendajes que te dan salud Vale Vale Y tenemos que tener más balas aquí De estas Sí Bien Vale No, en realidad de estas no Pero bueno Tenemos más balas aquí Vale Pues nada gente Poco a poco vamos avanzando Necesitaríamos simplemente Hacer lo de los bolsillos Para empezar a ¿Por qué tengo todo? Ah, no, vale Yo no veía los cosos Y digo Tengo todo liberado Vale Vamos a poner los puntitos que nos quedan Que creo que teníamos Cinco Cuatro Vale, cuatro Pita palea Podemos poner uno más ¿Qué nos pide? Ya nivel siete de fuerza Y para fuerza Ya nos pide dos puntos aquí Vamos a ponerlo Y A ver Vamos a seguir tirando por eficiencia Venga aquí Y Aquí Vale Perfecto gente Perfecto Bueno Poco a poco Vale Vale gente Parece que nos han hecho un poco de lío afuera Vamos a Arreglar un poquito Vale Y Venga Vale A ver Estos están bien Vale Vamos a arreglarlos un poquito Vale Esto está bien No parece Está todo bien Vale Se ve que se han venido aquí Se han empecinado a darle de hostias a esto Y me han roto aquí un bloque Dale Pues Gente Nos vamos a ir A dar una vuelta Es temprano Digo es temprano Digo ya es tarde Quiero decir en realidad No es temprano Pero bueno Así no nos quedamos aquí Vamos a ver Qué es lo que hacemos Total Misión Hasta mañana Lo dicho No podemos pillar Así que ya que tenemos la bici Vamos a dar una vuelta Por el barrio A ver qué encontramos A ver qué tenemos Eh A conocer un poquito mejor La La ciudad En la que vivimos Vale Vale Empiezan los tirones Joder Vale Tenemos que O sea Tenemos abierto una gran parte Pero todavía nos queda mucho A ver si encontramos algo interesante Vale Vamos a Vamos a lutear un poquito Aunque sea esto Ahora que tenemos No he visto el espacio Que tiene esto A ver Hostia Vale 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 Los vehículos Vale 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 Espera Espera Entonces podemos lutear a saco Yo pensé que teníamos el mismo espacio Que teníamos en Bueno Siempre en la bicicleta Pero ¿Se han visto esto? Esto es una fumadera Que se han pegado aquí Fijaros O sea Uff Bueno 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 Eso No me voy a quejar por eso Gente No esto es la madera Vamos a tenerla encima No me voy a quejar por eso Para nada Esto nos da Una libertad Para lutear Ahora Increíble O sea Creo que me da igual La moto Sería ya Para irnos A irnos lejos O sea que Creo que Ni Tenemos ni necesidad De Esperar por la minimoto A ver A ver Espera 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 Porque Mierda Ya está Me la suelta Yo también soy idiota Paso por al lado ¿Sabes? A ver Vamos a ver Si podemos Quiero Meterle a esto A los surtidores A ver si Los surtidores Que es lo que sueltan Porque yo me acuerdo Que los surtidores Sultaban acero Barra de acero A ver si nos sueltan Barras de metal Algo A ver Que necesitamos Ahora mismo Barras de metal Vale La sofa Esto que me está dando Eléctricos Mecánicos De momento Barras ninguna ¿Por qué suena la música? Vale Ah ¿Por qué suena la música? Todas las tetas Le di Madre Es que ¿Era necesario Meterle tanta teta A la tía? O sea Es que de verdad Lo pregunto Vale Eh Nada Gente Esto me ha dado Una libertad Ahora mismo Quiero lutearlo todo Porque me la suda Sin charme Porque todo lo que vamos Pillando Lo metemos dentro De Esto es lo que viene Mirá todo lo que viene Chao Nos vamos No nos vamos a poner A pelear contra todo esto Ahora mismo Nos da una libertad Para lutear Increíble Porque nos Todo lo que vamos Luteando Lo metemos Entre la bici Y a tomar por saco Bueno Que no venga nadie Eso no sé si es un Un jabalí A ver Eso es un efecto Esperen Esperen Esto lo quiero ver Más de cerca Eso es un efecto Raro De cámara O es que Ese tío Es así de gigante A ver A ver A ver Pero porque Ahora mismo Estoy flipando un poco Eso es un bug Gente A ver Ese tío es enorme A ver Esperen Yo sé que Mirá la cantidad De zombies que hay Mirá lo que es eso No es un gigante Tío Pero que cojones No mirá Que también Si 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 Allá en el fondo Veo otro Otro gigante Fijaros Pero encima Un leñador gigante Que me estás contando Que me estás contando A ver De verdad Tío Han puesto gigantes También Como si no bastara Con todo lo que han puesto O sea Han Han hecho Se ve que Por cada clase De zombie Tres tipos de zombie Porque he visto También uno En chiquitito Y Ahora veo Uno en gigante O sea Han hecho Tres tamaños Vale 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 Creo que estamos Abriendo algo Del mapa Me quedé pensando En el gigante Ese gente Decía Uff Que fumada Tío No habíamos visto Eso todavía Aquí como se están Dando de hostias Entre ellos Vale Que se maten Mira Aquí tenemos Un Mira El que tanto Nos costó Encontrar En el Que es eso Otro Otro perro De estos Pero gigante No 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 Venga 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 Uye Como una ratilla Tío Esto es una fumada Tío De verdad Perro prendido Fuego Venga Venga Tú A ver Los putos Tirones Macho Que asco Tío O sea No puedo No puedo Ni siquiera Ponerme a mirar Lo que estoy Looteando Fíjate Que ya viene Una ahí corriendo No puedo ponerme Ni siquiera A mirar Lo que estoy Looteando Porque no No me dejan No me dejan Me paro Dos minutos Y enseguida Tengo Pila de zombies Encima Mierda 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 Me disparan Eso es a mí Eso es a mí Vieron los Cuetazos Cómo pasaban Por al lado No encuentro Mi casa No sé Cómo Llega Mi casa De verdad Pues No sé Gente Esto Muy loco Es muy loco Esto Yo Lo que estoy viendo Es muy loco Es un pequeño Perrito ¿Verdad? El Bob Este Y el perrito ¿Dónde está el perrito? Tío Lo escucho Pero lo veo Ah Míralo Es que es tan chiquito El hijo de puta Este Es tan chiquito Mierda Este Tíos Vale Al final No lo hemos Looteado Una mierda Es imposible Es muy loco Todo esto O sea Yo Ahora mismo Me acojona Con esto Con lo que llevamos Encima Vamos Salir por las calles O sea Es que Es imposible Tío O sea Lo que hay Afuera Es Ya con lo de los gigantes Los perros Estos Prendidos fuego Los perros irradiados Medio invisibles Ya estoy un poquito Que Que no pillo Esto De verdad O sea Me parece que Se han colado Tres pueblos Estos cabrones Eh